sube vídeo bajo si ya lo voy a hacer ya 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 lo voy a hacer bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y si chicos y chicos he regresado he vuelto ya estado mucho tiempo inactivo por no decir bastantes meses porque subió algo algo en que es pitar he hecho algún directo de media ahorita porque no tenía tampoco muchas ganas de hacerlo también por problemas de tiempo también problemas del pc pero bueno eso son cosas ajenas ustedes que nos interesa que básicamente porque se aburrirían de que se las contasen o entonces hoy ya digamos que he regresado formalmente que he vuelto necesito un poco de su ayuda no necesito básicamente este vídeo es fácil que ha vuelto y que necesito de su ayuda que en los comentarios en redes o por donde sea mejor por los comentarios no que me digan de qué manera quieren que vuelva todo relacionado con el diseño 100% o pues al 90% y me propongan unas otras cosas que veré si me dicen si las podría llegar a hacer pero básicamente más todo todo contenido enfocado en lo que viene siendo el diseño no entonces a mí me gustaría que me dejaran en los comentarios maneras para volver no porque ahora estoy un poco bloqueado de ideas y no sé exactamente qué subir entonces me gustaría que los comentarios me dijesen de qué contenido podría volver a subir al canal pero relacionado con diseño porque tus tutoriales directos diseñando no sé si quieren que vuelva con la serie de mejorando diseños de suscriptores que la deje en el tercer episodio si no me equivoco entonces me gustaría que me hagan por los comentarios con que quieren que vuelva con tutoriales con un directo diseñando con regalando diseños en directo con mejoran con la serie mejorando diseños a suscriptores con challenge de photoshop como sea me gustaría de verdad que hacen por los comentarios con qué tipo de vídeo con qué tipo de contenido quieren que regrese al canal pero relacionado con el diseño pueden ser comparaciones de un diseño con otro puedo hacer una serie también dando a conocer algunos diseñadores que se ven un poco más de reconocimiento sé que esto ya lo han hecho varios jefe x que suben vídeos pero a mí también me gustaría hacerlo no por copiar ni nada sino porque me ha gustado la idea y me gustaría dar mi aportación para que otros diseñadores también tengan un poco más de nombre por así decirlo no entonces también quiero dejar eso ahí puesto si le gustaría este tipo de idea un algunos vídeos dando a conocer varios diseñadores que yo creo que se merecen más reconocimiento bueno y podría bajo menos podría podría hacer otro tipo de vídeos distintos lo que usualmente venía haciendo entonces básicamente chicos en resumen estoy ya volviendo va a ser de he vuelto a partir de este este vídeo ya va a estar muy activo por por youtube dando twitter tanto estarán rejezas entonces necesito de vuestra ayuda para que llegan en los comentarios con qué tipo de vídeo o contenido contenido del diseño claro pero con qué contenido audiovisual por así decirlo con qué tipo de de cosas quiere que vuelva con los vídeos no pero con qué clase de vídeos por así decirlo por tutoriales diseñando en directo regalando diseños en directo si vuelva con la serie de mejorando diseños a suscriptores si quieren que haga la serie esa que ya mucha gente ha hecho pero es la de recomendando a diseñadores o poniendo diseñadores en la luz no sé cómo la voy a llamar y también quiero que me digan si quieren que haga challenge de photoshop comprando cosas y todo eso ya que me gustaría leerles en los comentarios a ver qué se ocurre a ustedes y a ver así puedo me podría animar a subir estos vídeos que ustedes me pongan por los comentarios esos de chicos que creo que os pido eso básicamente que me que me ayuden por por los comentarios a decidir con qué contenido quieren que vuelva básicamente porque ustedes son los seguidores y yo hago lo que ustedes quieran sean en el sentido que ustedes quieran que son un talento yo lo subo entonces por eso leerles en los comentarios a ver que como ustedes quieren que igual al canal de que la manera que tienen que vuelva a canal y con tutoriales con directos con series nuevas conseguir la serie esa de un mejor diseño a suscriptores que ya he dicho antes con challenge comprasiones comparaciones etcétera no entonces necesito que me ayuden en los comentarios y bueno chicos ese es el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les alegra que les alegre el regreso entonces chicos ya sabéis lo que tiene que hacer también se agradece un like una suscripción hemos perdido un poco de sus virtudes también porque por estar en activo durante bastante tiempo en donde chicos ya está eso like como comentar vuestra idea para 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 que yo vuelva y suscripción dale like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chicos